Radio Iztacalco, un espacio de comunicación entre la población y tu gobierno. Escúchanos en www.istacalco.df.gov.mx. Transmitimos desde la Delegación Iztacalco. Llámanos, 56 50 41 80. Radio Iztacalco. Muy buenas tardes, estamos en otra edición más de Radio Iztacalco, un espacio de comunicación entre la población y tu gobierno. Pues Mario, el día de hoy tenemos un programa especial de la Gráfica Internacional de Oro, que el día de hoy se va a celebrar en el Salón de los Espejos en el Deportivo Coyuya. Efectivamente, muy buenas tardes a todos los istacalcenses que nos ven por www.istacalco.df.gov, o en Facebook y también en YouTube. Muy buenas tardes a todos. En este programa, Mario, especial que vamos a presentar es la 34a entrega del Premio Gráfica Internacional de Oro y la cual se entrega a artistas, a actores importantes, también a políticos, a grupos musicales y sobre todo el jefe delegacional va a ser invitado de honor y se le va a entregar la presencia de la Gráfica de Oro. Claro que sí, nuestro jefe delegacional, él ha sido nominado para entregarle la Gráfica de Oro Internacional y esperamos con todo el corazón que se la lleve, porque la verdad es que la María se ha hecho un gran trabajo aquí dentro de la demarcación de Iztacalco, ha hecho muchas cosas buenas por la delegación y felicidades jefe delegacional y que obtenga este gran trofeo que es la Gráfica de Oro Internacional. También el día de hoy se va a hacer la coronación de la Reina de la Gráfica de Oro y pues precisamente va a ser la actriz Carla Barahona, quien va a ser la reina de este evento. Sí, la verdad ella es una gran actriz, es productora de radio y televisión, también me parece que de cine. La verdad Carla Barahona, muchas felicidades también por esta coronación, como la reina de la Gráfica de Oro Internacional 2011. También se le va a entregar a grupos musicales, entre ellos están nominados Estudio 54, al doctor Abel Cruz Mario que está nominado para este premio. Así es, felicidades doctor Abel Cruz y quiero decirle que ya me estoy tomando sus ricos juguitos que la verdad hacen muy bien para nuestra salud. Le va a entregar esta presea al actor Ignacio López Tarso que está nominado a este premio de la Gráfica Internacional de Oro. También al gran actor Alejandro Tomás y Daniel, también están nominados para la entrega de esta gráfica de oro. Pero, ¿qué te parece Mario si vamos a la coronación que se va a realizar en el Salón de los Espejos, en el Deportivo Cuyulia, y precisamente lo va a hacer el licenciado Francisco Javier Sánchez Mantes, jefe delegacional de Nistracadio. La verdad ha de ser algo muy emotivo para todos los que están nominados y van a participar dentro de la entrega de esta gráfica de oro. Daniel, como tú, tú bien lo debes de saber porque tú también ya recibiste este reconocimiento de la gráfica de oro internacional. Ha de ser algo muy emotivo, ¿no? Sí, es muy emotivo porque se reconoce el trabajo, la labor que se realiza y como mencionábamos desde el principio, este premio se otorga a diferentes aspectos, por ejemplo, sociales, políticos, empresariales, medios de comunicación, actrices, escritores. Este premio se reconoce el trabajo y sobre todo el jefe delegacional que ha hecho un buen papel dentro de esta demarcación y que también se lo ha ganado a Pulsumar. Efectivamente, pues, ¿qué te parece si lo vamos a ver, esta entrega gráfica de oro internacional en el Salón de los Espejos en Cuyuya? Pues, vamos a ver la coronación primeramente de la Reina. Regresamos en un momento. Rafael Soto Victoriano. Bien, amigos, pues, para dar principio con esta coronación de esta bella, bella mujer. Vamos a invitar en primer lugar a don Fernando Santos, premios Gaviota, su presidente. Nos acompaña esta noche el señor licenciado don Francisco Javier Sánchez, jefe delegacional en Delegación Iztapalco. Bienvenido, señor. También tenemos la gran presencia de nuestro compañero y amigo don Gustavo Suárez Ojeda, presidente de la Asociación de Críticos de Arte. ¡Bien, amigos! Vamos a invitar a la bella Carla, si nos permite y toma su lugar para poderla disfrutar aún, pero aún más. Para empezar, vamos a invitar a don Francisco Javier Sánchez, señor licenciado, para que proceda a la coronación de Carla Barahona. ¡Bien, amigos! Ahorita, nuestros invitados, colocando la banda representativa de Gráfica Internacional. ¡Ahorita, nuestros invitados! Bien, es el señor licenciado don Francisco Javier Sánchez, jefe delegacional aquí, Erista Calico, quien va a proceder a colocar... La corona representativa... La corona representativa... ...el rellenado... ...del rellenado... ...el centro que nos indica que tenemos ante nosotros a Carla I, reina directora Gráfica Internacional. ¡Bien, gracias! ¡Bien, amigos! ¡Bien, amigos! ¡Bien, amigos! Un aplauso fuerte para Carla Primera Esto es Editora, Gráfica Internacional Recibiendo para acá a todos Gracias Carla Nuestros compañeros de la ley Quedándose gusto Nuestros gráficos de esta extraordinaria y bella Reina de Gráfica Internacional Claro que sí Pues será Vamos a pedirle A Don Francisco Javier y a Rafael Soto Lintariano Quienes van a hacer entrega De, junto con Gustavo Suárez Oqueda De la Gráfica de Oro Es Carla Primera Radio Iztacalco Un espacio de comunicación entre la población y tu gobierno Escúchanos en www.istacalco.df.gov.mx Transmitimos desde la Delegación Iztacalco Llámanos 56 50 41 80 Radio Iztacalco وبitte El 64 50 41 Radio Iztacalco Enquite Todos A